Estamos de retorno, esto es La Noche al Día, 21 horas con 43 minutos y lo habíamos señalado. Tenemos entrevistas, vamos a hablar, por ejemplo, de estas repercusiones que se han dado con relación a la presencia del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha estado presente en nuestro país durante la pasada semana. Lo último se reunió con representantes, el coordinador de los colectivos 21F, acá en la sede de gobierno le pensaba, le buscaban plantear el tema de la violación a los derechos humanos acá en Bolivia como colectivos de la dictadura con la posición que tienen los colectivos y eso es lo que planteaba precisamente uno de ellos, uno de los coordinadores nacionales a lo que responde el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en Bolivia no existe dictadura sino la democracia y si estuviesen en época de dictadura no se estarían pronunciando y con la libertad que tienen todos, en todo caso ha augurado unas elecciones saludables para nuestro país, se viene el de 2019. A propósito de todo esto, esto no ha sido bien visto obviamente por la oposición, los colectivos hoy estaban en movilizaciones, este es más o menos un panorama de lo que teníamos a través de las repercusiones de esta jornada. Estamos en contacto hasta Washington, Estados Unidos, precisamente con el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, Diego Pari. Embajador, ¿cómo está? Gabriela, le saluda desde La Paz. ¿Algunas repercusiones precisamente a partir de esto que le ponía antecedentes? Buenas noches, Gabriela, un gusto saludarla, un gusto saludar a los televidentes de Avia Yala. Ahora, pues el comisionado José Ileguren ha podido estar en Bolivia, ha estado desde el día martes 14 hasta el día viernes 17 y de la manera más amplia ha podido dialogar con todos los sectores, movimientos sociales, autoridades de gobierno, también líderes de la oposición y creo que eso demuestra la amplia democracia, una democracia consolidada que tiene nuestro país. Pero además el delegado, el comisionado de la CIDH claramente ha podido observar que en el país estamos en una democracia fortalecida porque ha podido observar en persona que cada una de las personas, todas las personas pueden expresarse libremente sus ideas, pueden transmitir por los medios de comunicación aquello que ellos desean transmitir y creo que eso fortalece nuestra democracia, pero además hace que nuestro país cada vez vaya creciendo y vaya teniendo una mayor imagen internacional. Bueno, embajador, usted hacía referencia, la visita que ha tenido el relator de la CIDH se ha reunido con diferentes sectores, ha estado en Cochabamba, en Santa Cruz, acá en la ciudad de La Paz se ha reunido con el gobierno, representantes, grupos colectivos y en fin. De todo este resumen decía, sí, acá en Bolivia está fortalecida, la democracia se mantiene, la democracia pero creo que no ha gustado algunos grupos y decía usted, si más no me equivoco, que incluso habían intentado agredir al representante. El comisionado ha podido observar que todos pueden pronunciarse en el país y él claramente lo decía en las diferentes conferencias de prensa que ha realizado que en Bolivia no existen periodistas que estén perseguidos, no existen defensores de derechos humanos muertos o perseguidos como sucede en otros países del continente y eso demuestra que nuestra democracia está fortalecida, que existe libertad de expresión y que los derechos humanos están vigentes. De la misma manera, realizó varias conferencias a estudiantes universitarios lo realizó en la Universidad Privada Boliviana de La Paz, en la Universidad Privada Boliviana de Cochabamba y también en la Universidad Privada de Santa Cruz. Lamentablemente, durante su conferencia en la Universidad Privada Boliviana de Cochabamba un grupo de personas que promueven justamente el 21F con este eslogan que dice Bolivia dijo no intentaron obligarle a usar la colera del Bolivia dijo no y el comisionado obviamente que se resistió porque él dijo que no puede tomar posición para ninguno de los dos temas que están en debate en el país lo obligaron, lo presionaron y al final alguno de los asistentes incluso del comisionado cayó al piso fue un incidente que se dio en medio de no una muy buena imagen creo que eso no le hace bien al país creo que ese incidente quizá ha intentado mostrar un clima agresivo durante la visita pero ha sido el único incidente también hubo otras reuniones por ejemplo en Santa Cruz donde ya no hubo ningún tipo de incidentes Embajador, una última pregunta si me permite que lamentable primero lo que usted nos va manifestando este tipo de incidentes que no son una buena imagen obviamente para nuestro país y hay que respetar las instancias él estuvo acá en territorio boliviano ha expresado lo que ha visto esto me imagino era una transmisión también precisamente la comisión interamericana a la cúpula como se dice de este organismo que corresponde a la organización de Estados Americanos y que vela por el tema de los derechos humanos Así es, yo creo que más allá de este incidente que sucedió en Cochabamba se ha demostrado en todas las reuniones que ha tenido el comisionado con líderes de la oposición, movimientos sociales, autoridades de gobierno se ha demostrado que hay un clima muy tranquilo un clima de diálogo entre todos los bolivianos donde cada uno de las organizaciones sociales de los movimientos sociales le han transmitido los avances que tiene el país en cuanto a la democracia una democracia integral donde no solamente los ciudadanos participan votando sino también una democracia donde se generan condiciones de bienestar donde la educación se fortalece, la salud, la vivienda son también parte de la democracia y creo que eso se ha podido observar y eso en persona lo ha verificado el comisionado de la CIDH Quiero agradecerle embajador por este contacto aguardarnos para poder estar también en directo junto a Villela Televisión y bueno, vamos a estar atentos también a toda la información que se genere y a las repercusiones que se pueda dar Muchas gracias Muchas gracias, David Ha sido un gusto el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos Diego Pari a través de este contacto está Washington agradecidos como siempre de importante conocer la información oficial a partir de esta visita del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos